Los Ángeles sigue de fiesta y también de celebración Manfredo y también en Las Vegas. ¿Qué creen, amigos? Diez nominaciones a los Latin Grammys 2011 convirtieron esta mañana aquí en Los Ángeles a Calle 3 en el más nominado a los codiciados premios de la Academia Latina de la Grabación anunciados en el Teatro Avalon de aquí de Los Ángeles. Entre los elegidos se incluyeron, escucha nada más, Franco De Vita en cinco categorías, a Marco Antonio Soris con cuatro, una larga lista en la que figuran también Alejandra Guzmán, Ray Libarba, Los Tigres del Norte, Wisin y Yandel, Maná Manfredo, Joan Sebastián, Shakira, Don Omar, Luis Fonsi, Enrique Iglesias y Ricky Martin. Por lo que una de las noches más esperadas en la industria musical a realizarse el 10 de noviembre en Las Vegas, Nevada. ¡Negada! ¡Niégalo! No lo niego, Manfredo, esto es verdad. Augura desde ahora la asistencia de toda una constelación de estrellas que por supuesto con chile y limón no se va a perder y le traeremos todo lo más reciente, ¿verdad? Pero va a estar buenísimo, Manfredo, aquí especialmente en Los Ángeles que hayan venido a esas figuras, como dicen los dos grandes, Rayleigh y Pepe Aguilar. A ver, ¿por qué no nos presenta la entrevista con los más dominados? Por supuesto, el dúo puertorriqueño Calle 13 implantó hoy un récord de nominaciones a los Grammys latinos 2011 por su disco Entre los que quieran, incluido en la categoría de Mejor Álbum y Canción del Año, pero el polémico René Pérez se dijo sorprendido porque el reconocimiento de sus colegas, por lo que se dice, pasa con sus canciones. Bueno, estamos con Los Chavos de Calle 13, muchas felicidades, 10 nominaciones. Sí, no, contento, mano, y bien agradecido de todo, de las nominaciones, de las votaciones. Yo pienso que al final es bueno, viste, que un grupo así, gente como Drexler, como Susana Vaca, como Rubén Blades, como nosotros, como Sobe, que estén nominados, es bueno para la música. Son bandas que por lo general no están sonando en la radio todo el tiempo y yo sé que no están pendientes a las ventas, que están pendientes a hacer música, porque en verdad les gusta escribir, les gusta hacer música. Y eso para mí le da credibilidad a los premios, a nosotros también, le da validez. Y este, ¿cuándo te vamos a escuchar cantar en inglés por acá? Bueno, pues falta, falta, toma tiempo, yo tengo que reunirme con mi hermano, hablar de todo eso. Estoy escribiendo en inglés, se me está haciendo difícil, pero por ahí va. Y este, y novia, ¿cómo andamos? No, no quiero hablar de eso. Ay, 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 bueno, primero que nada no la entendí porque casi no habla bien en segundo. Subtítulos, subtítulos deberíamos de tener ahí. Totalmente, mi hermano, y sus canciones incitan a la violencia, la verdad yo estoy muy en desacuerdo y se llevó tantas nominaciones, se me hace algo ridículo de la verdad. Bueno, felicitamos a René de Calle 13 por sus nominaciones, por algo lo nominaron. El que no estuvo, por supuesto, muy contento fue Pepe Aguilar. ¿Por qué? Te cuento que el grandote de Zacatecas fue uno de los anfitriones que anunciaron aquí, en Los Ángeles, la lista de los nominados al Grammy y vivió la emoción de escuchar que él también recibió una postulación en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera. ¿Pero qué piensa de haber recibido solamente una nominación? Vamos a ver qué dijo Pepe. ¡Desembucha, Pepillo! Lo difícil era que nominara, ¿no? O sea, ya nominados, lo demás, ya no importa tanto. Es lo que más disfrutas, la nominación. Porque ya la noche del evento, pues son tres horas y ya se te quita la magia. Ya sabes si te lo ganaste o no. Pero cuando te nominan, por lo menos es la parte que más disfruto. Pues no sé, mira, hay varios colegas, amigos, que cuando nos juntamos ahí, como que pasan cosas que no deben. Entonces, a lo mejor vamos a echarse unos tequilas por ahí. No sé, es como también en los otros premios, en los Grammy, ¿no? En los Oscars o en cualquier otro premio, en los Grammy Americanos o cualquier otro premio así de esa magnitud. Como que es una tendencia. Si te fijas, históricamente así es. De repente hay un trabajo que les gusta más a los críticos y todos lo nominan. Está bien, está padre. Yo creo que Calle 13 se merece tantas nominaciones. Yo creo que les faltó. ¿Es cierto entonces lo del reality que vas a hacer? Por supuesto que es cierto, el rey del mariachi empieza en octubre. Perfecto, rey. Gracias. Muy parco siempre, de verdad, Pepe. No crean que estaba tomadillo el camarógrafo. Lo que pasa es que había un escandalero, un zaparrancho. Te empujaban ahí, mamá. Y Pepe no quiso, Pepe no quiso dar entrevistas a nadie. Era de abonche, a todo mundo ahí. Bueno, a toda la gente que no era del canal que está haciendo los premios. Claro que sí, le miraste la cara. No más era así de amontón. También estaba así como muy inconforme, porque por supuesto, este tipo de género ranchero que él canta y la verdad tiene una voz maravillosa, casi no es premiado a Manfredo y se me hace pues un poco mala onda, ¿no? Que solamente una nominación él haya tenido como lo grande que es ese señor. Y teniendo otro disco, porque tiene un disco de pop también y no se nominó para nada. También él ha hablado mucho de los Grammys y ha hablado de los Billboard y ha hablado de todos los premios porque no se los dan y lo volvieron a invitar y vuelve a asistir otra vez Pepe a ver si no se enoja otra vez y ya no va a creer a ninguno de los... Porque siempre ha estado enojado, porque él siempre ha peleado para que la música mexicana siempre salga a relucir. De verdad, si usted va a los supermercados, todos los supermercados aquí tienen la música Gerardo Ortiz, todos, todos tienen la música y vendidos todos y a la hora de la hora no los dominan, son los más vendidos. Lamentablemente así es y como él no es el que es el director o el que maneja todo esto, pues él tiene que hablar con esas personas o todos los artistas se deben de unir para hacer algo, ¿no? para que realmente pongan e implementen esta música porque es la que el pueblo más le gusta. ¡Aaah!